Y comunitarios de la avenida 27 de febrero en San Víctor, en Moca, están denunciando inundaciones de varias viviendas por falta de drenaje pluvial. Explican que varias veces han reportado la situación a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca, así como al síndico de esa demarcación y hasta la fecha continúan a la espera de que el problema sea resuelto. Un usuario envió estas imágenes a través de nuestra aplicación CDN-ON, mostrando las condiciones del lugar, por lo que piden a la CAS y al síndico que preste atención a la situación. A ustedes recordarles que pueden informarnos de cualquier noticia a través de su teléfono móvil Android. Descarga la aplicación CDN-ON en la que haces la noticia de una forma muy fácil.